hola hola que tal bien gracias a dios como han estado chicas bien bien ya lista para bañarse pero descubren altaló ayer yo hice una por allá arriba y qué andabas haciendo por ahí ah por allá andaba paseando disfrutando de la naturaleza por otro lado y ensayando un poco de algo por ahí venía el bosque a veces te había ensayado allí no voy a enseñar hola catering qué tal ya hubo no hombre no ha habido y ni va a ver y está de cerito la niña con power y yo la mañana viene acá con un soro y está catering pero porque está enferma anoche qué yo me vengo para acá y ella se va para allá gran dolor de cabeza vaya muchas cosas y tan curtidas que hay lejillas a bañarse por no de verdad próximo vídeo se va a hacer un vídeo por dos chicas suerte que levanten mejores no va a ser pareja con tu hermana de eso en el próximo vídeo suerte le voy a dar le voy a dar cinco le voy a dar dos minutos para que se pongan la ropa que quieran y como quieran salir pero después de este vídeo que era un premio a ver un premio a ver un premio no ahorita no se están animando no pero ahorita no me pérez de tranqui pero ahorita sigan la corriente pues entonces cuéntanos algo si digan algo pues cuenten algo voy a quitar la camisa el calzón y que era también el premio lo vale bien chucho de gracián chucho de gracián ¿quién conoce los chuchos de agua? yo yo no ¿qué color son? son algo negritos negritos pero ya viste unos blancos como las pocas pero si son feos y muerden yo lo vi de una vez pues sí, bañense puede ¿qué están esperando vos? ay, yo sé ay, yo siguiente próximo video te da mi suerte ahorita se lo va a volar ya no yo no lo voy a bañar ahorita dañase heavy body heavy body vaya y las chicas que van a estar en el primer video las otras van a ir lejos para que no digan los que están hablando para que inventes diferentes pláticas uy, miren a los hijos me ha crecido ajajaja ay, sea viva bajo te hago que aviva ay, no se paga de sabor yo ahí lo voy a amparar un ejemplo de cama y más mira, te estoy limpiando mira como anda la cara de chuca mira bueno pues ustedes no se van a bañar yo tírate porque tienen de panza tal vez me dan una piedra ay, ay, porque tirame todo me llamo a la de y si de grabar pues si entonces everybody callate ya yo no sé qué pues dígame ajá hasta que lo diga qué en el chico ajá dígame si no me tienes que la marca dígame no, ya no no, ya no si no nos dice qué en el chico ahí van a responder Bueno, para mí queridos amores, nosotros no sabemos hablar en inglés, yo te lo digo que le llamamos epipaty.com Disney Senior, aquí en el río de Larero Katherine, ¿puedes algo en inglés vos? ¿Puedes algo en inglés? Decir una palabra en inglés ¿Vas a oír acá acá? Uh, Judith, un muñequito que juega uno en teléfono de... ¿Cómo estás? ¡Ay, Chocolina! Amorcito, no voy a decir Sí, sí, soy la boba ¡Mire, ve! ¡Agarro chacalina! Llévatelo Pues... quiero ver... Decir dos palabras ya ligero, pues Wax Wax, otra Y bueno, ¿qué te estás enseñando el gran patrón? ¿Qué quieres decir Wax? Es que la cátedra de un sujeto le ha dicho Wax? No, no, no ¿Qué quieres decir Wax? Es que yo en la escuela me lo enseñaba Wax, qué asco ¿Usted puede inglés? No Ni cerca ¿Italiano? 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 ¿Qué quieres decir Wax? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡El teléfono! ¡Ey! ¡Ey vos, espérate, espérate! ¿Esta el teléfono ha visto que venden en las ruedas que dice? ¡Ey! 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 ¿Qué quieres indicar esa palabra? ¿Qué quieres indicar esa palabra? ¡Ey! Dice otra en inglés Se me olvidaron en el caderno en inglés ¿Entiendes? Yo como tengo 3 años de no estudiar ya no olvidaron Ahí tengo las clases de inglés ¿Vos puedes inglés? No, yo no, yo soy pura salvadoreña ¿Cómo están inventando lo que no puedo? ¡Ey! A mí no hay patrón en la sala Yo puedo, Ares, para hacer una vida ¿Quieres una auseta? Yo no puedo, pero ya habrá en caliche Decir, va, ya habrá en caliche ¿Quién puede hablar mexicano de ustedes? ¿Ah? ¿Mexicanos? No ¿Eh? ¿Le hablamos nosotros con ella en caliche? A ver si nos entienden No, porque por así que no solo nosotros vamos a hablar eso Taliche Hablen taliche para que era Taliche, no taliche Yo si le entiendo unas palabras de eso No, no pegró Respondele vos No, no pegró No, no pegró Como te digo, yo lo digo con un cabrón o con alguien y así Acabar así, no estoy bien No, no haya como decirlo porque estamos tranquilamente, me entiendes Si Y que tal, igual que no debe, o sea Pepe-pero por la pa' ibi va pa' niapa No pa' le pegu' pu' stapa' sapa' lipi' de pensio' ¿Qué quieres, Gredo? Dije, la Ivana no le gusta a la Ivana en short La pa' ibi va pa' niapa no pa' le pegu' pu' stapa' sapa' lipi' de pensio' con la mano el sumo lo mató no, por eso lo pude agarrar porque estaba ya muerto el sumito lo mató si pues, hagan así como silbado a las entandes con las dos manos si no, es que eras que los agarran así ya que paramos y no nosotras para estar a los que se llamaban a la abuela que gallinero viene allá los bichos también se llaman así pero duro, ya que yo no puedo a mis hermanos cuando llegaban a buscar a alguien le decían no, eso no eso indica mucho pues si, entonces ni pinopo, como puedes decirte, pues rasparropo ah, lo he comentado de todo ni pegropo, un pustepe paparepe sepe zapapopo que quiere indicar eso, Teban si, entonces no, es el agua que quiere indicar cu, puti, cu, puti,e, cuti, meti, tu, ro cuti, es, cuti, vie, cuti, fe cuti, la, cuti, cuti, va, cuti, mia cuti, es, cuti, bien, cuti, fe, cia es la cabecita es la cabecita para acá el artista equivocado cada segundo cada minuto y después de la que huele huele este hombre de un volado que hay en el monte que te metieron un gran volado y una cuarta y dos pulgadas pero comerme la frita vengo bajando esperate y con quien voy del equipo yo no porque vos le puedes decir como puede salir en brasiel, en calzón, pero en hilo, en calzón ponemos a los dos débil juntas y se ponen a la nipi 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 nombre después nombre pareja para un hombre porque esta sabe más mejor que mi y ella también le puede enseñar no me entendió oiga bien callate vaya primer pareja que va a ser en enfrentamiento va a ser Katherine con Ibania y ustedes se van a ir al segmentar pero yo la he hecho en un momento que tienen que andar listas ya dos minutos les voy a dar no les dije pues no les dije que dos minutos voy a dar para que vayan a listar yo le dije mamá yo quiero pensar que hacer lo siento que aquí es sorpresa miren a mi cuando me dan una orden me fijaron en Dios para que a mi de presto me la dicen también los de esos cepillos de alambre a ver que gentil a ver que gentil a ver que gentil y vos Ibania cuando vas a emocionar ay se toca todo delicioso no me choca saber que cosas bien porque el corazón manda todo bueno chicas nos despedimos en más ... ¡Veanus Ibania de lesiones! hasta no hay